Tiene el uso de la palabra el senador Casimiro Méndez. Con su venia, compañera presidenta. Antes de ser senador de la República fui maestro frente a grupo. Créanme que jamás, jamás he vivido de la política y que considero la política una actividad digna, una actividad legítima de hombres libres, de mujeres libres que piensan en el cambio y la transformación de la colectividad. Jamás tuve esta condición de dirigirme a personalidades como ustedes, que a muchos de ustedes los conocí en los medios de comunicación, en las campañas y ante lo cual pues para mí es un honor convivir con ustedes, intercambiar ideas, intercambiar palabras, pero siempre, siempre reconociendo nuestras diferencias. Creo que eso es lo importante. No creo que aquí exista un… pues alguien que tenga toda la mala intención de destrozar al país, aunque a veces, aunque a veces así parece, es muy difícil que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. Yo sin mucha experiencia política entiendo que esto se trata de proporcionalidad. Alguien lo dijo por ahí de acuerdos y alguien más lo dijo así con todas sus palabras, todas sus letras de negociación. Repito, el asunto es de proporcionalidad, pero siempre, siempre hay dos debates, uno que tiene que ver con lo que se está tratando y el otro el permanente, el constante, siempre el golpeteo total, duro, mordaz, descarnio, de burla contra Morena, contra nuestro movimiento y va a tiro por viaje y siempre va esa justificación, el tema y el golpeteo. Y en una ocasión lo dijo nuestro compañero coordinador parlamentario Ricardo Monreal, golpe por golpe lo vamos a defender, vamos a defender nuestra posición política. Créanos que en Morena tenemos dignidad, en Morena no tenemos casta de represores, ni tenemos responsabilidad en crímenes de Estado, porque alguien por aquí gritaba, son peores, no es cierto, en Morena no tenemos a 43 normalistas desaparecidos, en Morena no somos entreguistas, ni somos vendepatrias, en Morena no tenemos casas blancas, en Morena no dejamos a 65 mineros atrapados, en Morena no consentimos ni apoyamos represiones ni violaciones sexuales por ninguna autoridad como en el Estado de México, Atenco no se olvida. Así que no nos comparen, en Morena tenemos dignidad y tenemos dignidad esa que no se arrodilla ante nadie y que quede claro, no se arrodilla ante nadie, pero tampoco ante la derecha, porque en Morena creemos en un proyecto de nación y se las vamos a cantar las veces que sean, aunque duela, aunque no se dijera bien, si 30 millones de mexicanos optaron por esta propuesta política y gracias a que estos 30 millones de votos optaron por esta propuesta política, es que muchos de quienes no somos y nos consideramos del pueblo es que estamos aquí. Por sus frutos los conoceréis y creo que en este sentido tenemos que aprender. Hablamos de la defensa de las mujeres, de sus derechos, pero yo no puedo aceptar que algunas personas, algunos compañeros a nombre de un atropello vengan aquí a gritarle a ninguna compañera y menos llamarla mentirosa, sino de qué estamos hablando. Si así se ponen, si así se ponen, si así nos ponemos, aquí que hay cámaras, aquí que hay muchos compañeros, aquí que el pueblo de México nos está viendo, no quiero imaginar cuáles son nuestras reacciones en la vida privada. Créanos que en Morena no tenemos 250 mil muertos, no acusamos a nadie de autoritarismos y después en los medios de comunicación decimos Andrés Manuel, ¿cuentas con los votos de tal partido para hacer tal acción? Congruencia, compañeros, si el pueblo votó por nosotros no es por avasallar, no nos reclamen a nosotros, reclamen al pueblo de México, que al final de cuentas en esta opción quiso dignificar la política, quiso regenerar al país y vamos a estar aquí defendiendo nuestras ideas, nuestra posición política, pero con todo respeto. Y yo no sé si vaya a ver, pero no aceptaría ninguna pregunta, porque aquí el afán de las preguntas a veces son para evidenciar, pero allá, allá que los tengo tan cercas es la burla y el escarnio. Y si México no se merece ninguna práctica, tampoco se merece esas. Muchas gracias y gracias al pueblo de México, somos la opción, somos Morena y pues nos tenemos que acostumbrar a los cambios, los cambios son difíciles y hablamos de un cambio de régimen y no nos vamos a detener. Gracias.